Bueno, estamos aquí con Javi y Elena de la Oficina Precaria. Contanos, chicos, ¿qué es esto de la Oficina Precaria? La Oficina Precaria es una herramienta sindical alternativa que pretende coordinar a los trabajadores precarios, trabajadores sin contrato, temporales, falsos autónomos, becarios, gente que está directamente sin contrato o incluso parados, porque consideramos que paro y precariedad al final son dos caras de la misma moneda. Porque todos estos trabajadores al final se quedan fuera de la representación de los sindicatos actualmente y considerábamos que era necesario responder a sus necesidades y ver un poco por los derechos de todas. Dentro del 15M entendíamos que no había ningún eje laboral, había varios ejes pero ninguno que tratase el tema laboral y sí que es verdad que tuvimos contacto con determinados sindicatos para sacar un eje laboral y preparar determinadas acciones y charlas sobre el tema laboral. ¿Habéis marcado algunos objetivos o tenéis algunos objetivos a corto plazo, medio o largo plazo? Yo creo que lo ideal sería que realmente la Oficina Precaria fuese capaz, o la Oficina Precaria o si salen otras iniciativas parecidas a la Oficina Precaria, fuese capaz de coordinar a todos esos trabajadores precarios que realmente hoy en día, porque desconocen sus derechos laborales, porque creen que no los van a conseguir o por lo que sea no están coordinados, porque obviamente consideramos que todos estos trabajadores si se organizasen conseguirían mucho más que realmente luchando de manera individual. La Oficina Precaria tiene como tres herramientas de trabajo básicas o tres patas, que es la asesoría legal. Luego también tenemos asesoría de cooperativas de autoempleo, porque consideramos que las cooperativas pueden ser una alternativa a lo que nos están ofreciendo hoy en día. Denuncia los abusos y es para que puedan denunciar a través de nosotros los abusos, las ofertas de trabajo que son abusivas. ¿Realmente los sindicatos mayoritarios están trabajando por la situación, por la precariedad, por todo esto? No. En absoluto. De hecho, por eso surge la Oficina Precaria, porque hay un montón de trabajadoras, sobre todo de nuestra generación, pero que cada vez se va ampliando más, la precariedad cada vez llega a más gente y esta gente no está representada.